La lucha de Sol Pérez, su fribulimia de chica La lucha de Sol Pérez, su fribulimia de chica. . La mediática reveló que tuvo un trastorno alimenticio en su pasado y reflexionó sobre los comentarios que le dejan los haters en la actualidad. Los detalles, en la nota. . En más de una oportunidad, Sol Pérez exhibió su voluptuoso cuerpo en las redes sociales y se dejó halagar por los miles de comentarios que recibe de parte de sus seguidores. . . . . . Siempre hay odiadores, porque una genera amor y odio. . 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 Por último, la BD reflexionó, luego de lo que pasó con Telma, los mismos medios que avalaron comentarios como Chicos, es Sol Pérez, pero después se colgaban de la almohadilla Mira cómo nos ponemos. ¿Qué hipócrita es la televisión y el medio, te conviene ponerte del lado de la mujer pero ese o ese el primero en faltarle el respeto? Sol Pérez, filosa contra Ángel de Brito, dijeron que estaba redonda, él está en el medio y no dijo nada. ¿Qué hipócrita es la televisión y el medio? La modelo continúa enemistada con el conductor y le recriminó con dureza su actitud. Entérate. ¿Qué hipócrita es la televisión y el medio? No se dan tregua. Desde los comienzos de su pelea en Showmatch, Sol Pérez y Ángel de Brito vienen manteniendo una disputa a través de las redes sociales y la televisión. Ahora la ex chica del tiempo volvió a la carga contra el conductor de Los Ángeles de la mañana. ¿Qué pasa con Ángel de Brito? Luego, reaccioné, porque él está en el medio y no dijo nada, aseguró en Agarrate Catalina de la 1110 barra radio de la ciudad. Subieron una captura de pantalla de un móvil en América, arrobando a Ángel diciendo que yo estaba redonda y que ahora tenía que demostrar que era más que un culo. ¿Qué pasa con Ángel de Brito? Me hubiese gustado que él diga algo, reaccioné, porque él está en el medio y no dijo nada. ¿Qué pasa con Ángel de Brito? ¿Qué pasa con Ángel de Brito? Yo sufrí bulimia de chica, esos comentarios una lo registra y después piensa que tiene que estar más flaca. ¿Qué pasa con Ángel de Brito? ¿Qué pasa con Ángel de Brito? ¿Qué pasa con Ángel de Brito? Yo sufrí bulimia de chica, esos comentarios una lo registra y después piensa que tiene que estar más flaca. Te quieren imponer un cuerpo perfecto y no es lo saludable. Siempre hay odiadores, porque una genera amor y odio. Me saca de quicio cuando quieren agredir a alguien por su aspecto físico o su figura, porque hay muchas chicas y muchos chicos que sufren anorexia y bulimia, afirmó. ¿Qué pasa con Ángel de Brito? También la modelo criticó el doble discurso, luego de lo que pasó con Telma, Fardín, los mismos medios que avalaron comentarios como Chicos, es Sol Pérez después se colgaban de la almohadilla Mira cómo nos ponemos. ¿Qué hipócrita es la televisión y el medio? Te conviene ponerte del lado de la mujer, pero sos el primero en faltarle el respeto, finalizó Sol Pérez con dureza. ¿Qué hipócrita es la televisión y el medio? Te conviene ponerte del lado de la mujer, pero te conviene ponerte del lado de la mujer, pero te conviene ponerte del lado de la mujer.